¿Cómo de ser profesor del sueldo de profesor que uno de ellos mismos dijo? Uno de sus mismos achichincles dijo aquí los más los más obvios que somos voladores, somos los del sindicato. El secretario general de la 44 fue el que lo dijo. Ahí está, somos aviadores. O sea, él reconoció que se le está pagando por nada. Y tiene tres plazas. No, y si no. Qué humilde, qué humilde. Bueno, pero aquí en la Ciudad de México hay ochocientas plazas por nivel y con esas se están sirviendo con la del mole, con la cuchara del mole. O sea, él nada más tiene tres, acá hay ochocientas por nivel. O sea, aquí no nos andamos con pequeñeces. Aquí robamos porque robamos. Aquí no andan con porquerías. Aquí no andan con... Bueno, es que bien lo anotaste, ¿no? Durango es un lugar pequeñito. Pero imagínate si estuviera si estuviera este cuate. Imagínate que lo trajeran a la Ciudad de México. No, 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 no. Se va bien recio. Se va, se va más recio. Si estos cuates no tienen llenadero, ¿no? Pero entonces, lo vemos, lo vemos, profesor, lo destapamos y tú eres el problemático. Ulises es el problemático. Ricardo es el problemático. Malagón es un problemático. ¿Por qué? Por decirles la verdad, por desenmascararlos, por decirle al profesor Cepeda Salas, que es un raterazo que necesita la plurinominalidad para tener fuero y que no se le puede enjuiciar. A Luis Humberto Fernández Fuentes, el Briagas Diarias, necesita, necesita, necesita de esa, de ese fuero para seguir empedándose diario a placer. Para eso quieren el poder. es que en, yo vuelvo y repito, la educación en este país a nadie le importa.